Saludos cordiales, soy Eduardo Gómez y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar la felicidad en los ambientes organizacionales, con sus empleados y en nuestra vida personal, con nuestras familias. Porque sí, la felicidad es un camino, no es una meta. Hemos estudiado, mediante la ciencia del comportamiento humano, cuáles son los aspectos y qué son aquellas actividades que realizan las personas que han mostrado una felicidad auténtica. Y en primer lugar, podemos afirmar totalmente que la felicidad no está en aspectos externos, como el estatus social o la cantidad de dinero que usted tiene. Hay personas que muestran una felicidad auténtica y hemos convertido todas estas actividades en ejercicios que usted puede replicar en su organización o en sus familias. Este primer ejercicio que voy a compartir con usted es uno de los más efectivos que ha mostrado la investigación científica, por eso le insto a que lo practique. Para ello, primero cabe explicar que, ante una determinada circunstancia, una persona va a percibir ciertos elementos. Pero si quitamos a esta persona y ponemos a otra, aunque sea la misma circunstancia, va a percibir otros elementos. Así, una persona ante un divorcio puede percibir lo peor para su vida. Sin embargo, otra persona puede percibir de que todavía se puede salir adelante. Partiendo de este elemento de enfoque en donde ponemos el ojo en las circunstancias que nos suceden, es que nace uno de los ejercicios más efectivos para desarrollar optimismo y gratitud en nuestra vida. Que es importantísimo, es una de las virtudes más importantes para gozar de felicidad. ¿En qué consiste el ejercicio? Es que usted, una vez por semana, solamente una vez por semana, ojalá, seguido durante dos meses, usted realice una lista de agradecimiento. Todo aquello que usted agradezca que le ha sucedido en la vida, anótelo en esa hoja, que sea su libreta personal, que incluso lo puede hacer en pareja, incluso lo pueden hacer en el ambiente organizacional, tomándose el tiempo para hacerlo una vez por semana. Plasmen el papel hasta la mínima cosa, como la sonrisa de su bebé, plásmelo ahí de que usted agradece de poder vivir esos momentos con su hijo, hasta aquellos momentos grandes como unas vacaciones o como un aumento salarial. No importa si son grandes o pequeñas las cosas, lo que importa es que usted esté agradecido que haya sucedido en su vida. Si usted es consistente, tal como las personas que han formado parte de la investigación científica, en donde lo realizan como una tarea que no pueden dejar de hacer, de repente usted comienza a ver que su vida no es tan negativa, que su vida no es tan frustrante, que usted ha tenido logros y que usted tiene cosas que quizás otras personas no tienen. Bien, es casi una garantía que usted va a comenzar a visualizar lo positivo de su vida, y solo cuando visualice esto, usted va a estar más agradecido con lo que tiene. Y lo importante es esto, que ponga el enfoque en lo bueno que tiene, no en lo que le gustaría tener y aún no ha llegado. La felicidad se disfruta en el día al día, no es un premio que tenemos que esperar. Bien, este es el primer ejercicio. Las personas que son felices auténticamente, muestran altos niveles de gratitud con lo que tienen. Pueden ser personas en la escala más alta de nivel social, pero también las encontramos en personas que viven al día al día. Por ello también le pido que practique la gratitud. Y el ejercicio que más ha mostrado ser efectivo para desarrollar, es cuando usted se propone, en este mes, una visita, o redactar una carta de agradecimiento a alguna persona especial. A alguien que le haya ayudado, a alguien que haya sido parte de su desarrollo personal o profesional. Permítase usted desarrollar la expresión emocional. Con ello se va a desarrollar la capacidad de sentir, que es algo que está bloqueado en ciertas personas, que aunque tengan cosas buenas en su vida, han bloqueado esta capacidad de sentir. Cuando usted realiza una visita a una persona que se lo merece, para usted expresar su agradecimiento, su reconocimiento, no importa que no haya sido algo en los últimos días, sino que haya sido algo de años atrás, expréselo si no lo ha expresado esa persona. Esto le permite trascender a más allá de usted. La otra opción con la que le pido que se comprometa, si no puede hacer la visita, es redactar una carta de agradecimiento, que puede entregarse físicamente, puede realizar una tarjeta, o puede también enviar un correo electrónico, expresando detalladamente qué es lo que agradece, y cómo ha impactado su vida. Así de fácil son estos 12 ejercicios. Ahora están en sus manos, y yo le garantizo que tiene todo un respaldo científico, que si usted lo lleva a la práctica, su visualización donde ponemos el ojo comienza a ampliarse a aquellas cosas positivas de nuestra vida. Otra de las fortalezas que podemos desarrollar es la creatividad. La creatividad no es algo nato, es algo que se puede aprender tal como se aprende a escribir. Incluso en el ambiente organizacional están sedientos de personas creativas e innovadoras. Y el siguiente es un ejercicio mental, el cual usted lo puede desarrollar. Se llama lluvia de ideas, tal como se ha hecho y se aplica en el ambiente organizacional, pero quitando el mayor error que se comete. Cuando se hacen reuniones para solucionar algún problema o para crear algún nuevo producto y se le pide opinión a los colaboradores, ellos dan sus ideas. Pero cuál ha sido el error, que inmediatamente alguna persona expone la limitante de esa idea, y otra persona expone una nueva idea, pero quizás otro tenga como refutarla. Esto no es una lluvia de ideas. La lluvia de ideas se trata de que ustedes generen tantas ideas como sean posibles, pero simplemente anotándolas, sin analizarlas. Puede ser la idea que suene más inocente, pero esa idea también se anota. La idea es no juzgarla en el momento. Sabemos que las personas que son absolutamente creativas lo que hacen es que han generado una cantidad de posibilidades, y después de esa cantidad, han armado de todas las ideas la mejor idea. Pero esto no es posible hasta que no se tiene una visualización de todas las ideas. Pueda llamarlas locas, menos justificadas o más justificadas, y con ellas se ha armado la mejor idea. Es una limitante si al exponer la primera o la segunda idea, se desechan. Usted lo puede practicar con sus hijos, permítales proponer ideas, y no los interrumpa si usted cree que no es una idea funcional. Permítale seguir desarrollando nuevas opciones. Mediante este procedimiento que usted aplique, puede solucionar muchos de sus problemas que hasta el momento, cuando usted pensaba en una idea, usted inmediatamente decía, no, esto no va a funcionar. Usted ya tiene tres ejercicios comprobados científicamente que incrementan los niveles de felicidad, porque la fortaleza de creatividad, optimismo y gratitud, están totalmente relacionadas con las personas que viven una felicidad auténtica. Ahora solo llévelos a la práctica. Pero le tengo un ejercicio más, y se basa en lo siguiente. Las personas que experimentan una satisfacción con su vida, son personas que no han estado aferradas a rencores, a sentimientos negativos, a envidias, a resentimientos. Son personas que han logrado superar esto y liberarse de ciertas cadenas que los tienen amarrados al pasado. Por lo cual, el siguiente ejercicio se compone de escribir una carta de perdón. Ahora, quizás en este momento usted se diga, ¿cómo que yo voy a perdonar a esa persona? ¿Cómo que yo me voy a rebajar, a exponerme ante esa persona? Hay algo interesante de cómo este ejercicio ha dado resultados aún sin que usted tenga que tener a la persona enfrente. Es decir, usted puede redactar esta carta sin tener a la persona enfrente. Sin necesidad de tenerla que entregar. Y aún así, los beneficios se ven. Por lo tanto, consiste en que usted escriba una carta de perdón a esa persona con la cual usted todavía está resentida. Redáctela, pero termínela, hágala completa, incluya los mayores detalles que pueda. Si al final lo que hizo fue guardarla, está bien, pero tómese el tiempo para redactarla. Por supuesto, será mucho mejor si usted lo entrega. Pero si usted cree que su nivel de resentimiento o de rencor todavía es mucho, le pido que lo practique, sabiendo que no es necesario entregarlo. A nivel organizacional, este ejercicio también se puede realizar. Es decir, por ejemplo, en mis charlas y capacitaciones aquí en Costa Rica, yo le doy talleres para incrementar la felicidad en el trabajo. Y aunque no sea precisamente que se practique en horas laborales, se les brindan las tareas a los empleados para que hagan este ejercicio en sus casas. Y recuerde que esto no es beneficio para las demás personas, estamos hablando que el principal beneficiado es usted. Soy Eduardo Gómez y usted puede obtener más recursos sobre felicidad y psicología positiva, aquella que desarrolla la fortaleza de las personas, aquella que se enfoca en las emociones positivas. Usted puede encontrar muchos más ejercicios para desarrollar otras virtudes personales en www.enriquecetusicología.com Y una vez más les recuerdo que hoy sabemos con certeza que la felicidad no le va a llegar a usted con una posición económica, con un nuevo estatus profesional. La felicidad es aquello que sucede en el día al día cuando se aprende a disfrutar lo que se tiene, cuando se aprende a visualizar y a poner el ojo también en las cosas positivas que nos suceden. La felicidad no se la pueden dar de afuera, la felicidad está dentro de usted, ahí está disponible. Las personas no logran el éxito corrigiendo las debilidades, sino potenciando las fortalezas. Hoy le invito para que nos siga acompañando en este desarrollo de fortalezas personales y felicidad. Soy Eduardo Gómez. Muchas gracias. Gracias.